La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días para ponerla por obra, en amor y por amor, en agradecimiento a esa obra maravillosa que tú hiciste, en el monte Sinai y en el monte de la calavera, esas dos obras maravillosas. Gracias, gracias por tu Cordero, Kebe Sheloim, Yeshua, tu Corban, a quien diste para expiar nuestros pecados, en cuyo sacrificio, en cuya sangre, en cuyo cuerpo nosotros pedimos perdón, perdónanos, y lávanos, que nuestras vestiduras sean hechas por ti, blancas. Be Shem, Yeshua, Hamashia, háblanos, háblanos con tu Torah en nuestra mente y en nuestro corazón y llenado de tu Ruah, Be Shem, Yeshua, Hamashia. Parashah, Tashriah, del libro de Levítico, del libro de Baikra, de la Torah, del Humás. Parashah, que la encontramos en el libro de Levítico, Baikra, en su capítulo 12, va hasta el 13, y cierra exactamente en el comienzo del 14, 12 y 13 hasta el 14. En esta parashah, que ustedes ya deben haberla leído, la deben haber escuchado, la deben haber estudiado, como dicen por ahí, también el que predica debe haberlo hecho. Cada uno de nosotros debe haberlo hecho. Para que así el Padre a través de su Ruah pueda ponerla en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero nuestra parte debe ser leerla, porque hay veces nosotros esperamos que todo lo haga Él milagrosamente. Él abrió el mar de los juncos, el Yantsof, para mostrarnos sus prodigios, pero no por eso nosotros como Israel, nosotros como Yehudim, atravesamos los mares sobrenaturalmente. Hoy en día ya lo hacemos en barco, en avión. Él abrió el Jordán, el río Yardén, pero nosotros ahora usamos botes. Él pondrá su ley en tu mente y en tu corazón y hará brinjadachá contigo, conmigo, con todo aquel descendiente de judíos o no descendiente de judíos que como Abraham escuche su voz. Pero no solamente la escuche, sino la obedezca. Por eso nosotros debemos leer la Torah, leer las instrucciones. Es el principio para entender lo que nos habla Mashiach. Porque Mashiach habla de Torah. Mashiach vino al pueblo de Israel y él habló a judíos, a Yehudim, que entendían de Torah, sabían de Torah. Por más humilde que fuera la profesión, siempre se enseña a Torah. En el colegio, en el jardín, más en ese tiempo se enseñaba a Torah. Por eso se sabía de qué estaba hablando él. Por eso, para que tú no seas engañado, para que cada uno de nosotros no sea engañado, tiene que conocer Torah. Y complementando, es necesario que profundicemos y estudiemos constantemente las enseñanzas de Mashiach para que haya un equilibrio. No lo olvidemos, por favor, no lo olvidemos. El Eterno te hablará, el Padre te hablará, siempre a través de su palabra, primeramente. Porque si solamente, no sé por qué estoy hablando esto, no sé por qué el Padre me pone a hablar esto. Porque si solamente, si nosotros solamente buscamos en la Internet, pues realmente la Internet va a ser quien nos pastorea. La Internet va a ser quien nos enseña. Quien va a poner sus conceptos en nuestra mente y sabemos lo que hoy en día está pasando con esto de la Internet. Por favor, que no seamos engañados, que no seamos usados a diestra y a siniestra como bien le venga en gana a este medio. Este medio simplemente debe ser un complemento, no una fuente. Estos videos son para que sean un complemento, para que tú tengas contacto con alguien que igual que tú, busca el rostro del Eterno. Lee su palabra, su Toraz, Dabar Elohim, escudriña. Es un contacto para que vivemos nuestra fe como ajín, como hermanos. Pero no debe ser una fuente, tu fuente no debe ser la Internet, no debe ser nadie en la Internet. Nuestra fuente está en el lugar secreto. Nuestra fuente está en esas horas de apartamento con nuestro Creador y con su Hijo, el Mashiach. No lo olvidemos. Parachata ría. Vamos a ver, en esa paracha vimos la purificación después de dar a luz un varón para las mujeres. La purificación también después de dar a luz una niña, que es diferente. Vemos las leyes de la Tzahagat, lo que era conocido como lepra, las manchas que no son lepra, las manchas que son lepra. Vemos también Tzahagat en la tiña, en las prendas. También Tzahagat en la quemadura, en la piel, las manchas de la quemadura. Vemos cuando se tenía que recluir un leproso. Vemos cuando la lepra tocaba el cabello. También se ve sobre la calvicie. Y todo lo que tenía que ver cuando aparecía lepra en una casa, en unas prendas, en utensilios, en artículos. O sea, como el vestido, la durmiente, la trama, todo utensilio de piel que se hubiera, se utilizara. Básicamente esos son los temas que se ven. Pero el Eterno me ha inquietado a tocar unos puntitos. Vamos a leer esta parte, dice en el 12, 2. Dile a los hijos de Israel, si una mujer ha dado a luz un varón, quedará impura siete días. Será impura con el tiempo de la menstruación y el día octavo será circuncidado el prepucio del niño. Ella permanecerá durante treinta y tres días purificándose de su sangre. No tocará nada sagrado y no entrará al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Pero si da a luz una niña, será impura durante dos semanas, o sea, catorce días, como en su menstruación. Y sesenta y seis días permanecerá purificándose de su sangre. Y al cumplirse los días de su purificación, ya sea por hijo o por hija, traerá al cohen un cordero de un año por holocausto y un pichón de paloma o una tórtola por ofrenda expiatoria a la entrada del tabernáculo ante el cohen. Este presentará la ofrenda al eterno y hará expiación por la mujer, que así quedará purificada el flujo de sangre. Esta es la ley para la que varía varón o hembra. Purificación Este tema de Tahará El tema de Tamé o de Timah, de Impuro o de Impura Es un tema un poco controversial, un poco difícil de tocar porque precisamente son leyes que tenían que ver con el tiempo del Vedamikdash, con el tiempo cuando la presencia de la Shejinah, Shlema, completa, perfecta, llenaba el Vedamikdash. De esto quedan cosas que se deben cumplir y que precisamente por no cumplirlas, nosotros entramos en pecado, en infracción. Y es necesario pedirle al eterno que nos dé luz con respecto a esto y que a través de Yeshua nos recuerde, ¿no? Porque Yeshua dice No ha venido para abrogar, sino para cumplir. Y ni una pequeña palabrita, ni una yot, ni una necudá, ni un puntito, ni una tilde, ni una yot pasará de la Torá, de la ley hasta que los cielos y la tierra hayan pasado. Dice No ha venido para abrogar, lobat y lebatel, sino para cumplir. Quien le cayen, para cumplir. Y precisamente Él vino para pagar por nosotros como Corban, expiar nuestros pecados, pero no para que nosotros sigamos en desobediencia, sino para que nosotros podamos ser llenos del roa jacodes. Entendámoslo, es sencillo, porque si nosotros estamos en pecado, o sea, si no estuviera Yeshua, estaríamos en pecado, porque no habría un Corban que nos expiara los pecados y Akadosh Baruj Hu, nuestro Padre Celestial, no puede poner su roa jacodes dentro de un pecador. No lo puede hacer. Por eso es necesario Yeshua para que seamos llenos del roa jacodes. Por eso es necesario todas estas leyes de expiación y todas estas leyes de purificación. Tajará. Algo tajará, algo puro, limpio. Indo más que a lo textual la impureza no solamente es física. Vamos a tocar primeramente rápidamente este tema. La mujer cuando nacía un varón o cuando nace un varón está siete días en impureza esta impureza es porque queda como incompleta dio a luz hubo sangre y en esta impureza el séptimo día entra a ser pura. ¿Por qué la diferencia entre niño y niña? Porque precisamente al octavo día tiene que estar circuncidado el chico. Por eso para que la mamá pueda nuevamente estar en sus labores hay esta diferencia. Podríamos ver esta diferencia. Cuando es chica son catorce días pero sin embargo ella se debe dedicar a ese tiempo con el eterno cuando es varoncito treinta y tres días más. Y cuando es una mujercita sesenta y seis días más. ¿Para qué es este tiempo? Sobre todo hablo de los varones. Para que se restaure la relación entre ella y su creador. Para que el creador nuevamente vuelva a completar las cosas que en su útero en su parte física pero también en su parte almática. Porque nosotros como hombre tenemos que entender dar a luz no es sacar una muela. No es una circuncisión. Los hombres nunca vamos a entender qué es eso. Ellas llevaron una vida dentro. Cuando esta vida les es arrancada sufren una pérdida. si entendemos por qué no es que queden como algunos traducen inmunda una mala traducción. Qué inmunda estás inmunda. No. Está impura. O sea la impureza viene por cuando algo no está completo cuando algo le falta. por eso el eterno no permitía que se acercaran al Vedamikdash. Ve permite que yo complete lo que falta y luego podrás venir para que en mi presencia se glorifique en la perfección. Por eso las cosas imperfectas que no estaban completas se apartaban para que él las completara. Eso es Tahrá completarse limpiarse purificarse atención con lo que en algunos lugares he escuchado que hacen. Ninguna sinagoga ni casa de estudio es Vedamikdash. Estas reglas de la mujer no poder ir al Vedamikdash o acercarse a lo santo tenía que ver única y exclusivamente con Vedamikdash no con sinagoga. No con sinagoga. La mujer normalmente guarda este tiempo de purificación hace migve pero no se le excluye de poder asistir a la sinagoga. Entendámoslo. Algunos queremos comparar erróneamente las sinagogas lo que es el Vedkenesed o el Vedamikdash la casa de estudio con el Mishkan con el con el con el templo con el Vedamikdash y no es lo mismo. Por eso estas reglas no rigen exactamente igual. La mujer se debe apartar del esposo ese tiempo siete días más ese tiempo de treinta y tres días para estar a solas para restituir para salir de ese como luto en que entra y los hombres en ese tiempo tenemos que buscar la presencia del Eterno. Estos temas son bien profundos de tratar. Son bien profundos pero entendamos que debemos observarlo porque hay veces nace un bebé y no han pasado una semana cuando ya el esposo nuevamente quiere tener intimidad relaciones con su esposa. No, tenemos que dominar nuestro Eterno a ponerlo bajo cordura. Tenemos que cumplir estas leyes también. y viene la circuncisión del niño. Es importante circuncidar a los chicos. Es importante entrar en esta mezvah. Yo creo que a los que entendemos estas cosas ustedes que están entendiendo estas cosas no tenemos que hablar sobre si la circuncisión es un mandamiento o no es un mandamiento. Si la debemos hacer o no la debemos hacer. Muy sencillo. Si Yeshua vino a darnos ejemplo de vida pues él no debió haberse circuncidado. Pero él como Mashiach se circuncida para dar un ejemplo. Todo aquel que no se circuncida simplemente no está en el pacto de el Padre ser su Elohim. Por eso al Padre no le puede decir Elohim. no se puede denotar como pueblo. Es un paso de obediencia por la fe en él en su Torah y en su hijo. Abraham creyó y luego cumplió. Todo ese sofisma de distracción de que Yeshua vino ya a abrogar es un cuento de viejas. Es algo para no para ovejas del redil de Yeshua sino es para aquellos que quieren jugar a una religión permisiva. Y sé que no estoy hablando de esta clase de personas. Entonces ese tema no creo que sea necesario tocarlo porque ya lo entendemos. lo que sí quiero tocar así rápidamente es algunas partes donde hablaba dice por ejemplo si la lepra se ha extendido a toda su piel el sacerdote declarará puro al enfermo ya que por volverse su piel totalmente blanca es considerado puro. en otra dice si este al verlo encuentra que la llaga se transformó en carne blanca lo declarará puro. En otra dice pero si la mancha no se extiende es la cicatriz de la úlcera el sacerdote lo declarará puro. Pero es hay veces no entendemos por qué si aparece lepra eres impuro pero si te llenas totalmente de lepra y estás totalmente blanco por la lepra ya dejas de ser puro para ser impuro. y quiero tocar el tema de las enfermedades el eterno hay veces utiliza las enfermedades aunque sarot hoy en día ya no es utilizado solamente para denotar lepra como enfermedad sino todas aquellas cosas con las cuales el eterno nos ataca algunas veces para hacernos entrar en razón si nos damos cuenta aquí revisaban y si el cohen encontraba que si era lepra que hacía lo recluía por siete días ustedes por qué creen que lo recluía por siete días para qué para que esta persona se sentara allí siete días a ver si se le quitaba o no se le quitaba la lepra y lo revisaba y si se le había quitado la lepra listo entonces ya era puro no para que en estos siete días él hiciera teshuva él se volviera en y bodedud porque la maldición nunca vendrá sin causa pero este es el tema que quiero tocar porque nosotros sabemos que nada nos viene por azar nada no estaban ahí en el cielo diciendo uy tengo tengo una enfermedad por acá que me sobra dice que se la voy a mandar a fulanito que está desocupado que está aquí haciendo tefilá juicioso a ver que me la cuide no pero en este caso vemos algo extraño podemos decir bueno acá dos barujú por la shonara o por algún pecado alguna infracción le mandó lepra a tal persona lo obliga a entrar en y bodedud a avergonzarse a hacer teshuva y si él hace teshuva conforme a lo que desea el eterno le quita la lepra sale y es declarado puro puede volver a estar con la comunidad pero si totalmente se llena de lepra wow tiene una enfermedad una sarah tan grande que es terrible es como si a una persona le dijeran oye si tienes cáncer en el estómago bueno el eterno algo te está queriendo decir es una maldición entiéndelo wow cáncer en un brazo en el otro tiene cáncer en todo el cuerpo y estuviera escrito y si tiene cáncer en todo el cuerpo es puro entonces el eterno a veces hace cosas que nosotros no entendemos por eso algunas las enfermedades no provienen por una maldición por eso nosotros no podemos juzgar a alguien que está enfermo pasando una dificultad o pasando una penuria y decir wow el eterno te maldijo por algo malo que estás haciendo porque aquí nos muestra que no siempre lo que es impuro para nosotros es impuro para él porque automáticamente nosotros diríamos aquel que está totalmente leproso que diríamos en coro impuro totales y no dice aquí es puro tenemos que entender que algunas veces esa lepra que él le puede mandar a alguno esa enfermedad incurable que le puede mandar a alguno es precisamente para recluirlo en esa hipodepdud es precisamente para llevarlo a pureza a pureza algunas veces él nos manda una lepra algo que toma todo nuestro ser todo nuestro cuerpo puede ser un dolor algunos hombres les manda una lepra muy dura total en todo su cuerpo castidad te dice te quiero hacer casto así estés casado con mujer la ames la desees pero te sumen y bodegdud de castidad de celibato o a otros de pobreza o a otros de alguna enfermedad para purificarte si este es tu caso o si es el caso de alguien que conoces demos gloria al eterno todo caboda cados barujú y purifiquémonos para él en el nombre de Yeshua en este Shabbat Shalom busquemos la pureza de nuestros ojos de nuestra mente y de nuestro corazón para que él no tenga que mandarnos una lepra para que busquemos su presencia en idbodegdud y en Teshuvah cados barujú gracias que tu presencia esté con nosotros en este Shabbat en el nombre de